Tiatron presenta En el marco de la celebración de su décimo quinto aniversario Sábados de lujo Con una programación especial Sábado 6 de mayo Directamente desde Barcelona La superstar DJ Lidia Sanz En Tiatron Sábado 13 de mayo Julio Victoria en Plaza Rosa Electro Lounge Sábado 20 de mayo Show en vivo con cantantes y bailarines en Tiatron Sábado 27 de mayo Directamente desde Madrid, España David del Olmo En Teatrino Porque Tiatron de película Siempre te dan más Te dan más Tiatron 15 años